Los 90. Esa alocada pero dulce época en la que todas las series aún se emitían por televisión. Echaban dibujos animados 24 horas al día y Steve Urkel era el mejor presidente que ha tenido la tierra. ¿Qué tiempos? ¿Verdad, abuela Winslow? Pues si no compras Game Genie, estos dos depravados secuestrarán a tu abuela y la harán jugar hasta que quede tan trastornada como ellos. Mira como hablan, mira como fuerzan cada gesto y enloquecen. Es que cogen la cuarta pared y la revientan porque van hasta las cejas de videojuegos. No pueden faltar extravagantes accesorios para vuestras Game Boy. ¡Ey! ¿Tienes 9 años y quieres ligarte a la niñera? Game Boy Camera. ¿Que quieres robarle dinero a tu padre sin que se dé cuenta? Game Boy Camera. Efectivamente, el video de hoy trata sobre los anuncios de videojuegos más locos que se hayan visto. Y como no podía ser de otra forma, en banda le hemos secuestrado a estos dos chavales de los 90 para ambientar el asunto. Estos son los 10 anuncios de videojuegos más locos. Dadle al play, esclavos. Imagina que un día vas tranquilamente por la calle con tus amigos y de repente aparece un señor japonés en pijama. La leyenda. Y os da a ti y a todos tus amigos la paliza de vuestras vidas hasta dejaros medio muertos sobre la acera. ¿Por qué? Porque es Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. Segata Sanshiro. A Segata Sanshiro no le va la fiesta. Y si la tuya no tiene una Sega Saturn, ya puedes darte por muerto. Ya es Navidad. ¡Qué bien! Pues como no le hayas pedido a Santa Claus una Sega Saturn, lo más probable es que Segata Sanshiro mate a Santa Claus y a toda tu familia para llevarte el mismo una en persona. Habéis sido unos niños muy malos. Ahora vais a morir. Poco se puede decir sobre un hombre que no necesita presentación. Que entrena con una Sega Saturn gigante a cuestas y que curte sus manos a base de puñetazos con la misma. Segata Sanshiro fue la leyenda e icono publicitario de Sega Saturn en Japón entre 1997 y 1998. Una máquina de matar sin piedad. Prácticamente indestructible y que va en kimono. No había nada que lo pudiera vencer. Había incluso un anuncio en el que Segata Sanshiro se enfrentaba a una horda de zombies sedienta. Y era capaz de salir completamente airoso de la situación. ¿Verdad, Segata? No os preocupéis, chicos. Seguro que sale de esta. ¿Veis lo que yo os decía? Siempre tiene tiempo para mostrarnos que Segata Sanshiro tiene su corazoncito. Es un hombre sensible y tiene sentimientos. ¡Ey, un momento! Algo huele mal aquí. ¡Oh, no, chicos! ¡Es la competencia! ¡Y tiene un misil! ¡Dios mío! ¡El presidente de Sega está en peligro! ¡Y SEGA también! ¿Quién es ese? ¡Oh, Dios mío! ¡Es Segata Sanshiro! ¡Y viene a rescatarnos! ¡Dios! ¡Ten cuidado, Segata! ¡No! Increíble, ha logrado parar el cohete a escasos centímetros de los civiles, sus compañeros de trabajo y las oficinas. Este hombre tiene una fuerza sobrenatural. ¡Bravo! ¡Bravo, Segata! Momento, ¿por qué grita esa? Venga, baja ya de ese cohete que te vas a hacer daño. Estás en la estratosfera. Baja ya, Segata. Segata, por favor. Es la última vez que... Segata, no, tío. El anuncio de Super Smash Bros. para Nintendo 64. Yoshi, Mario, Pikachu y Donkey Kong pasan juntos de la mano por una idílica pradera. Hasta que a Mario se le cruzan los cables y... Empieza lo que viene siendo una buena ensalada de... En la que Pikachu y todos reciben y no dejan de recibir. ¡Aquí está! Solo en Nintendo 64. Battle Tanks 2 para Nintendo 64. ¡Uy, qué mono mimosín! Si tiene algo para nosotros... ¡Eh, un momento! Pero... Ya puedes correr. Ya puedes correr. Te falta campo para correr. Eso es, eso es. ¡Aquí está explosiva para más de cuatro jugadores! El anuncio de Pokémon Rojo y Azul de Game Boy. Un autobús, un conductor que invita a los Pokémon amablemente a subir... ¿Qué podría salir mal? Ah, bueno. Solo quiere prensarlos junto con el autobús y confinarlos a una Game Boy para que no puedan escapar. Todo muy correcto, chicos. Yo no veo nada raro, ni... No sé. The Legend of Zelda Link to the Past para la Super Nintendo. ¿Qué mejor forma de promocionar un videojuego que vestir a todo un elenco de actores como los personajes del propio juego? Del, 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 de infierno, de finalidad, del, 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 del. Aunque no estoy seguro de que Link sea mayor de edad para ese contoneo de caderas y además va tan sobrado que puede bailar y rescatar a la princesa Zelda al mismo tiempo que nos mira con cara de... Cuidado, no te enamores. De verdad es una auténtica delicia visual y os dejamos con el resto del anuncio para que podáis apreciarlo. SEGA SATURN, te sacamos los ojos. Nos aproximamos a la cara más chunga de este vídeo y es que el siguiente anuncio parece haber sido dirigido por el mismísimo David Lynch. Lo cierto es que habla por sí solo. Mirad, mirad. Calico LED, driver 41, ready to download. ¡Gracias! Super Mario World 2, solo en el Super NES. Aura Interactor para Sega Genesis y Super Nintendo. Ey, ¿alguien tiene alguna idea para el anuncio? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal una muñeca en mitad del desierto? Muchas imágenes de militares, un campo de pruebas con radares y un misil, un misil siempre le va bien. Oye, ¿y tu hijo cuántos años tiene? Va a hacer ahora la comunión, ¿no? Aunque es la encarnación del anticristo. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Le ponemos flipando con el aparato este y va listo. La muñeca explota, él también, todos contentos. Aprobado, chicos. Aprobado, lo hacemos. Star Fox para el Super Nintendo. Nada en contra de este anuncio, la verdad, pero es ese modo hipnótico y esa voz que parece querer inducirnos a hacer algo, asesinar a alguien. Pero... Why go to the next level, when you can go light years beyond? You are Fox MacLeod, in Star Fox, only for the Super Nintendo Entertainment. Philips CDI. Lo siguiente se podría considerar una saga de anuncios, el equivalente a Segata San Siro, pero cambiando lo legendario por la pura grima camaleónica de este tipo, que se dedicaba a hacer todos los personajes incluidos en el anuncio. Niños, mujeres, ancianos... Todo lo que se le pudiera ocurrir. Soy Javier Sánchez y esto han sido los 10 anuncios más locos de los videojuegos. Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y que ya estéis esperando la siguiente parte de anuncios de los videojuegos más locos. Porque si no, Segata San Siro vendrá por vosotros y creedme, no es muy agradable. Segata San Siro, 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 Segata San Siro